Miguel Márquez Márquez dijo que no ha recibido ninguna notificación por parte del Senado de la República para realizar investigaciones en la Administración de Salamanca a cargo de Justino Arreda Rojas por presuntos moches. Marquez Márquez señaló que no se van a prestar a hipótesis o supuestos. Yo lo que tengo entendido es que fue un punto de acuerdo que subieron sobre todo de la Comisión y senadores del PRI. Eso está firmado por ellos, pero más allá de ello nuestra obligación es precisamente indagar, es investigar e insisto. Si no hay nada, no va a haber nada y no nos vamos a prestar a hipótesis o supuestos que no tengan una verificación real. Esto luego que el diario Reforma indicó que el Senado de la República aprobó que se sometiera un punto para exhortar al gobierno de Guanajuato para que investigue a la Administración de Justino Arreda Rojas por cobrar moche a contratistas. De acuerdo con el diario, tenían que pasar a la oficina del exalcalde Justino Arreda Silva para ponerse de acuerdo con el moche. Justino Arreda Rojas declaró que solo fue un intento para dañar la imagen de la Administración Municipal. Edith Domínguez, Zona Franca.